Cacahuetes in the air Y ahora me toca a mi Oye, ¿sabes que me haría falta Un poco de frote de espalda? Bueno, bueno, bueno Sí, siempre me dices bueno, bueno Pero al final nunca aquí nadie frota nada Ni cacahuetes ni nada Bueno va, señores, venga Que empieza el día y nos vamos Pa' alicante Pa'lante, como los de alicante Ya podría ir cortando yo, ¿no? Venga, pues mira, hago una cosa Ojo que no la moje, te doy la cámara a ti Y tú ya grava lo mismo Venga pues No se me vea, eh No me no Ya que luego Señores, como dice Ivonne Menos es más O sea, estos días Estamos viviendo de lo que nos llevan los fans Soy monstruo de las galletas, tío Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hoy la combinación es que solo teníamos esto Y vino Y hemos dicho, mira, mejor no bebemos nada No bebemos más na Pela, no bebemos más na Venga, más na Más na Más na ¿Qué es lo que sientes? Pues primero que no sé hacia dónde lo estoy llevando Pero las imágenes son muy guapas Cuidado, ya se escucha Ahí está Ahí viene ¡Yepa! Vamos a chaval Y no lo he estrellado ¿Qué pedazo de enseñarlo, no? Hombre, sí La verdad, sí ¿Qué? 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 El hombre que susurraba a los drones ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué compañerito! Yo lo veo ahí ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver ¿Puedo hacer un paréntesis? Bueno, va a ver Mira, el paréntesis es que cuando Barry ve a esto Igual dirá Igual no viene a ser Lo que pasa es que, claro A ver, es una paella Pero es vegana Vegetariana Flexiteriana Crudy Ovo Plant-based Sin gluten Oye, oye, oye Déjate de contarías Vamos a comer la paella Eso quizás sí, ¿no? Yo he pedido que me traigan una cuchara individual Estoy editando el vídeo De mi primer vuelo de dron Está quedando un videáceo, mira Aquí está la cosa Tengo que decir también Que hay alguna imagen Que la he colado Como si la hubiera grabado yo Y... Es un poco más de Horacio Pero esto haré mover Que no lo voy a grabar Perdón Es curioso porque En el vídeo estamos mostrando En muy modelli, ¿no? Claro Esto es como Inception Pero mire Estas, por ejemplo, son de Horacius Y esto ya que está desenfocado y se mueve ¿De quién va a ser? Pues del Zangual Oye, paella, paella, paella Ovo crudo, lacto, veggie, flexi, orgánico, vegano Y un tinto de verano De verano, de verano, de verano Me la agarra con la mano Espera que me pongan... Esto es un desastre Ya no se puede ni comer una buena paella sin que te la sirvan con especial cariño Oye, muchas gracias, ¿eh? A vosotros No, que estábamos aquí... ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacéis? Lo que pasa es que me salió así por ahí Así, así Así, así, así Ojo que este tiene la cabeza muy grande Igual... Cuidado, yo soy un cabezón, ¿eh? Que no soy Sí, sí Pues estábamos aquí comiendo Y de repente nos sacan un vídeo Y nos dicen Estos de los vídeos sois vosotros, ¿no? Y sí El cocinero que ya os tiene fichado Os digo, coño Claro Y a vosotros, a Zugasti A todos los tengo ahí controlados Estaba muy, muy bueno Espero que no nos hayáis echado ahí Que va, que va Lo que llevaba el arrocico Era lo que eso Lo que le echamos siempre Muy bien, jefe Pero con mucho amor Claro que sí Yo siempre hago el arroz con mucho amor Bien, 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 perfecto Bueno, el sábado y domingo Si hay que hacer 40 paellas Hacen 40 paellas Las cagas falsas Ahí está Ahí te veo Con amor al arte Hombre Oye, eso es siempre Bueno, chaval, ¿eh? Un placer Un placer Un placer Gracias Mira tú Qué pedazo de pibonagens Con qué pedazo de culamens Bueno, pues son Horacio y Pela Y ahí está la furgo Van Trippen Oye, mira Antes de nada Muchas, muchas, muchas gracias de nuevo Señores de Van Tripp Porque nos habéis prestado una furgo Que os habría Pues si la hubierais alquilado A otra gente Habríais sacado unas perras buenas Y entonces aquí nos ha servido Pa dormir Pa vivir Pa transportar De todo Y como agradecimiento Pues además Entre todos los que le sigáis En Instagram Y en Facebook Lo dejo aquí abajo Pues se sortía un fin de semana Con la flagoneta Se está acabando la gira Va a ser una pena Porque vamos muy cansados Pero la cosa La experiencia ha sido brutal Tanto a la gente que conocemos En las paellas Como en las giras ¿Qué nos queda ahora? Hoy Alicante Hoy Alicante Mañana por la mañana Mañana por la mañana A Valencia Por la tarde A Albacete Y el domingo A Barcelona Por la tarde Aquí abajo Todo Esperamos veros ahí Y muchas muchas gracias A toda la gente Que estáis viniendo No solo a visitarnos Sino a contarnos Vuestras pedazos de historias Que nos dan fuerza Vida Ánimo Y muchas cosas más